Una cosa que quiero decir, afuera escuché que Cacho Castaña dijo una boludez Cosa que la boludez es una locura decir eso, pero Cacho es viejo Y yo me incorporo en esa generación, a veces decimos boludeces de la que nos arrepentimos Cacho se arrepintió, ahora en este país hay perdón para los chorros, hay perdón para los políticos chorros Hay perdón para todos y no hay perdón para Cacho Castaña Hay tipos que en televisión, hay uno, una lacra televisiva, que primero te sepulta Y después sale y agarra el teléfono y dice, lamentablemente Cacho levantó el recital Y si hiciste lo posible, hijo de puta, lacra, hiciste lo posible Basura, y si de acá, no, sacamos tres gatos, que opinas de este, van los gatos y atristan los masacran Agarra a los viejos, porque viste, es como el reuma, atacan a los viejos porque a los jóvenes les contestan Moria le dijo a Cacho, le dice, vos no tenés que pedir disculpas No tenés que pedir disculpas, porque fue una expresión, obviamente, mala, buena, además Pero no fue con esa intención de desmerecer una situación que no es solamente ilegal, sino también de desmerecer a la mujer Yo voy a la etimología, chicos, de la palabra Esa frase la dijo la revista Satiricon, Satiricon tenía arriba de la página Año 70 Año 70, y era de izquierda, o sea que es una frase de la izquierda esa En casa, bueno, no voy a repetir porque es horrible Esa es una frase que pegó, pero era de la izquierda, la sacó la revista Satiricon Es más, había una revista que se llama... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la revista, Silvina, que es el marido de la política? Barcelona Ah, Barcelona Se ha cagado de risa con el pata muerto Y nadie la criticó porque es de izquierda A Cacho no le perdonan que es de derecha Y si alguien de derecha dice algo, es un hijo de puta Y si alguien de izquierda dice algo, es un transgresor Realmente me parece que es bochornoso lo que hicieron con un hombre Que anda con un tubo de oxígeno bajo el brazo laburando Que necesita laburar Que tiene... está por gracia divina vivo Que iba a hacer dos recitales, me llamó 20 veces Y estoy contento, voy a hacer dos recitales Y vos, la lacra mediática, el cornudo Hizo todo lo posible para levantarle los recitales La verdad que no hay nada peor que un cornudo Porque el cornudo es resentido, ¿entendés? El cornudo que necesita mostrar en la revita que está enamorado Cuatro páginas, es un tipo resentido Sinceramente es una lástima Porque el cornudo es cornudo y Cacho Castaña es talentoso Cacho va a volver y el cornudo va a seguir metiéndose en la cama de la gente Arruinando de la vida a la gente Y ese señor que vos te referís Tuve que pedir... a ver Lo criticaron, mucho por todo lo que hizo Y entonces le dijeron ¿Por qué no de lo de los sobres que cobraste durante tantos años? La verdad que tu mujer decía que recibías el delivery Y que se yo, y dijo, bueno, pero yo cambié No, vos no cambiaste nada Sos igual ¿Cómo yo cambié? Que no se olvide, vemos cuando vendían mina en las páginas de la revista En el medio Por eso Que salía una que sería Lula López Y con el culo al aire, quiero ser modelos La pedían los empresarios Y ellos la vendían a 5.000 dólares Entonces... Ese señor que vos nombrás No, lo vamos a nombrar No, por supuesto Justamente tuve un juicio por eso Exactamente Bueno, entonces realmente Lo que le hicieron a Cacho Fue un descarne en vida A un grande Que cometió un error Pero a todos se nos puede escapar un tiro Que cometió un error y pidió disculpas Porque salió y dijo Y encima Hay cuatro gatos que están con él Que dicen Bueno, pidió disculpas Pero no fue una disculpa muy disculpa ¿Qué querés que se arranque un brazo, boludo? Déjenlo de joder Y sigan blanqueando a Leguita Scioli Que les sale el fenómeno Dejen hinchar la pelota con Cacho Castaña Dejen hinchar la pelota con Tristán Sigan blanqueando a Leguita Scioli Si ustedes sirven para llevar A los recitales Y al tenis y todo Sigan blanqueando a Leguita Para los políticos A Vudú Sigan paseando el gato a Vudú Chicos Si ustedes sirven para eso ¿No se dan cuenta? Lo que pasa es que este año No hubo tantos escándalos En la farándula Ni en Carlos Paz Ni en Mar del Plata Había que inventarlo Ni escándalo ni gente ¿No viste? Durante 10 días hablan de lo mismo Y vuelven y vuelven Y repiten el primer día Hace un mes que están con Cacho Castaña Lo están volviendo loco Pero porque son cobardes A mí me lo han hecho Mirá, ¿y te ahora cuando salió Lo de las taradas estas Que vinieron a la puerta? Decí que yo Doblé la puesta Y no hablaron más Porque expliqué lo que había dicho Pero Cacho no tiene un micrófono Otro día para explicar Entonces ellos se abusan de eso Que te ponen la cámara Cuando ellos quieren Entonces, cobardes, basura ¿Qué? ¿Qué?